El Día y la Noche No puede ser y la Noche en el Día no existe Por lo cual, empízate Y dicho esto Bueno, yo creo que son dos personajes muy distintos Que han crecido en entornos muy distintos Que se encuentran en la ruta y conforman Este grupo de cinco amigos Son dos personajes Que todavía estamos conociendo Y que no paramos de conocer Porque también el hecho de ir Para atrás Hay como unos huecos a rellenar Como actor, como actriz Y eso es súper interesante también Porque es como, ostras, ¿qué le ha pasado a esa persona? Para que lo que ves en esta ventana Y luego ves en esta ¿Qué ha pasado ahí? Y eso es súper interesante Pero voy al gran Que yo creo que Bueno, nuestros personajes son Toni y Nuria Y creo que a diferencia de Toni Nuria es de Valencia Sí, fue los del Perello De la zona donde está la persona La discoteca se llama Y yo creo que Nuria Es que no me gustaría definirlo mucho Bueno, por la clase social al final Sí, a lo mejor es una clase social Un poco más alta Y que convive con esos dos mundos Con la ruta, porque rutera Y con esa valencia también En la que ella nace Creo que no quiero decir nada Y bueno, Toni Que es el personaje que yo interpreto Es una chica de los culos del Perello No se especifica tampoco Exactamente si es de Sueca O si es de Bensaler O si es de... Pero sí que de esa zona Es el personaje donde más se representa Quizá la figura de la familia valenciana En la serie En cuanto a pues, ¿no? Estas cosas de ahí de Domingo A la barraca con la paella Con la familia, ¿no? La figura de la madre La figura del padre Hermana O sea, todo O sea, los padres van a la barraca tampoco No, la barraca es un lugar Ah, vale Barraca es discoteca Y Barraca también es el lugar El lugar de que me decís Donde se... Las casas de campo Sí, las casas de campo Efectivamente Las casas de campo Donde cada domingo Las familias hacen... Sí, la paella Y la paella Bueno, la serie está muy guay Porque aprenderás muchas cosas de esto Yo también he aprendido Entonces, bueno, pues Ella es una chica joven Que va creciendo Que se va encontrando Con diferentes problemas A los cuales no le gusta No le gusta acudir mucho Entonces, se encuentra en las rutas De espacio de liberación De no juicio De no prejuicio De poder ser ella De... Bueno, de... Es que es el país de nunca jamás Es lo que dice el prólogo de... Sí, de no pensar Eso les pasa a todos los personajes Sí, sí De repente se encuentra con gente Que habla su idioma Que es de su tribu Que son distintos Como ella Es distinta Y aun siendo muy diferentes Los cinco personajes en concreto Les une eso, ¿no? La necesidad de vivir De salir Creo que también Generacionalmente Es la brecha más grande Que tenemos Porque mis padres O... Estamos más próximos De mentalidad De historia Pero Los padres de los personajes Que vienen de una dictadura Ellos son hijos De... Ya de... ¿Sabes? O sea, en su edad joven En su edad... Cuando salen Pues ya Es como que empieza todo a resurgir ¿No? Entonces Esto los padres no lo entienden Eso te iba a preguntar ¿Se ve un conflicto familiar Por el hecho de ser ruteros? ¿Cómo veían los padres de la época? No sé si eso... ¿La habéis tratado? ¿O se ve? Yo cuando he intentado hablar Con gente Con... Ya con personas más mayores Que en ese momento Eran padres de ruteros Eh... Claro, ya es poquito Lo que queda Porque ya los ruteros también Pero... O los ruteros sobre sus padres O sea, te ganabas una pregunta Cuando llevabas cuatro días Después O de un tal Se hicieron a ello Se hicieron a ello Pero es verdad que Que había un punto Marciano De no entender Entendido No entender ¿Desapareces todo otro día? Pero estaba un poco Deshumanizado en esta zona Se normalizó completamente Por hecho Que mi hijo se va el jueves Y vuelve el lunes Sí, pero también pasaba Que no había teléfonos No había teléfonos Claro Es como sé que se va Pero hay gente que no volvía O sea, conforme fue pasando Hay gente que no volvía el domingo Que se quedaba en la carretera Hay gente que sí O sea, pasaron muchas cosas La serie como se está contando Ya parte desde un punto En el que está más que normalizado Es verdad Que no se entiende Y hay mucha brecha generacional Los personajes con los padres Tienen mucha falta No es de lo que va la serie en sí Pero creo que está bien contar esto De la falta de entendimiento Que tuvo esta generación Por parte de sus referentes Hay una cosa que me fascina muchísimo De revisar la historia más reciente Porque yo en los 90 los viví Y es qué diferencias veis Si están reflejadas en la serie o no El trato a la mujer Porque con lo que hay ahora Porque es que yo en los últimos cinco años Hasta yo he aprendido muchísimo De todo esto Entonces Claro, en los 90 nos pensamos también Que eran muy modernos Y en realidad no ¿Cómo está reflejado eso? ¿Cómo es el papel de vuestras mujeres ahí? Es verdad que los sitios a lo mejor más Que los cargos más De poder, para decirlo así Estaban ocupados por lugares masculinos Esto es así No había dirigentes mujeres Pero por mucha libertad que había Porque ahí parece que todo el mundo Es todo igual No hay prejuicios Pero si había un machismo Obviamente Pero sí que es verdad que Creo que había un machismo más En lo que dices tú Figuras referentes Los DJs eran hombres Los cofes de discoteca eran hombres Era un universo muy masculino De cara al poder Pero sí que estaba el papel De la rutera en la ruta Cosa que creo que se representa Bastante bien en esta serie Porque no tenemos personajes para nada Planos O sea, tienen mil capas Muy bien construidos Y aquí está lo poderoso Muy potentes ¿Y había por igual ruteras que ruteros? ¿O había más chicos? No, creo que por igual Es que era un lugar en el que no Pero al igual que Bueno, que condiciones sexuales Es que no había una cosa de juicio Daba igual O sea, tú llegabas allí Y no te importaba Lo decíamos antes también Como que era un lugar Cuando tú estás sola en tu casa Que es indígena y te está juzgando Pues de repente encuentras ese espacio Rodeada de 500 personas Presumbramos una madre de discoteca Claro, porque allí es mucho más Me interesa mucho ver Es mucho más marcado Si ahora vas a una discoteca Y te lias con alguien por ahí Y te llaman puta Y ahora se supone que allí era mucho más bestia Es como que hemos de dos de guiones Sí Mucho Claro, porque allí era O sea, supongo que en esa época Es mucho más Joder, te lias con cualquiera Que puta eres Y te estás al hombre No Eso en vosotros se refleja O llegaba O sea, vuestros personajes llegan allí En total libertad sexual Y no hay perjuicios Yo creo que lo que estamos contando Y a la línea a la que vamos Es desde la libertad También nos pasan cosas, ¿no? Entonces creo que son personajes Que hay una búsqueda constante De la libertad Y de la oda a la vida Y a la celebración Sí, es que creo que esta gente Ni siquiera se planteaba Estas líneas tan armadas Intelectualmente hablando O sea, era como Brindar por todo Compartir Disfrutar Sentir Vivir Explorar Y en todo eso Cabe, claro que sí Cabe relacionarse sexualmente Cabe relacionarse con las drogas Cabe relacionarse con el alcohol Cabe relacionarse con un baile Se hacían O sea, esto que pasa mucho, ¿no? Que de repente Te haces el mejor amigo de tu noche ¿No? Y de repente no sabes Cómo se llama Cuando sale el sol Y esto se cuenta Y esto es maravilloso Porque A todos nos ha pasado ¿No? Por eso también Es como que Creo que todo el mundo Se ha podido Has conocido a alguien maravilloso Que has tenido una conversación Que jamás hubieras tenido Con alguien De tu círculo Y ya ha desaparecido de tu vida Y no sabes ni dónde están Ni qué ha sido de su vida Pero esa persona se ha quedado ahí Y ese momento se ha quedado ahí Y esto es la ruta Está lleno de momentos Que se quedan Que van Que vuelven Antes hablábamos con vuestros compañeros Sobre la imagen Que tenían ellos de la ruta ¿Qué imagen teníais? Teníais una imagen un poco estigmatizada De la última etapa de Chimo Bayo Sí, yo tenía mucha Sí, como un poco Una ruta muy estigmatizada Y con una pincelada Como muy barata Y también tenía yo en mi cabeza Muy mezclado La movida madrileña Y ahora estoy entendiendo La profundidad De lo que realmente fue Y lo estoy valorando mucho Porque creo de verdad Que fue una auténtica Una revolución De una generación Que quería romper con todo Y que Sí Y como Lo que se ha comentado antes En la rueda de prensa De cómo Cómo plasmar las ganas De hacer un cambio En colectivo De una forma Donde cabe Tanta parte Tan estética A la vez ¿No? Como Que era política en sí misma Que me ha gustado mucho Lo que he dicho Sí Yo por ejemplo Os agradezco muchísimo Estar aquí Porque si no llega a ser Por este proyecto Yo igual O sea Tenía como una imagen Muy estereotipada De lo que a mí me ha llegado De información De la ruta Porque tampoco Nunca me he puesto A profundizar en el tema Y creo que también La serie tiene Tiene como Dentro de todo No que tengamos objetivos Pero como de intenciones Contestabilidad Sí Como de informar Y de nutrir Al espectador De algo muy genuino Que pasó en nuestra historia Que es para sentirse muy orgulloso Porque es que Normalmente Los movimientos urbanos Se llaman así Porque surgen en la urbe Eso Mira Justo A mí Totalmente Porque en este país Estamos muy acostumbrados A que en series Pasen cosas Que podían pasar En cualquier lugar del mundo Totalmente Y que sea localizada Y que al antes de venir Totalmente Me parece que te hace más universal Lo que ha pasado con Veneno A mí me emociona Y que puede impactar Cuando las cosas pasan En un lugar A mí me da la sensación Que se llena de identidad Y de ideología También Y para mí Eso es lo que me hace Conectar con lo complejo Por cierto Os habéis currado Tú sobre todo Si pasadas en un pueblo El valenciano Hablas en valenciano El argentino Precisamente Que es de Madrid Sí Yo soy de Madrid Y de repente Bueno pues ha sido un reto Pero por parte de todo el equipo Existe la figura del coach En rodaje Gran parte del equipo Es valenciano parlante Con lo cual siempre está Al detalle Bueno sí La dicción O el acento incluso Porque no es lo mismo Solo hablar en valenciano Sino cuando estás hablando En castellano Mantener esa esencia La cadencia La cadencia Sí El tono Va a ser un entrenamiento De todo Absoluto Absoluto Y aquí baila Perdón Que decían Alex y Vivian Que les mola O sea que les fliparon A la música Bacalao No es en vuestro caso A mí me flip Yo la primera vez Que escuché Megabit Me puse a llorar De verdad O sea Sí, sí Es que el inicio De la ruta Esa canción Pero ya lo entenderéis También Claro Es muy bonito En la serie Es muy chula Esa canción Es que son A mí Fíjate yo El bacalao No conocía Es muy ecléctica Pero no escuchaba El bacalao A día de hoy A lo mejor No es algo que me ponga En mi casa Mientras que cocino Pero sí que es una música Que he descubierto Que me ha atrapado Que me he ido yo informando He ido navegando Y que me ha gustado mucho Me ha conquistado Y hay un punto En las canciones ¿No? Pues todo más De la primera parte De la época de la ruta Que creo que son canciones Y lo hablábamos Que se pueden escuchar En cualquier contexto La puedes escuchar De fiesta La puedes escuchar Tomando una copa Tranquilamente en tu casa Después de una comida La puedes escuchar En la cama La puedes escuchar Por la mañana O sea Que caben En cualquier lugar También son canciones Que quieras o no Entran en un Sí, tienen un mantra Tienen un mantra Y entonces Eso es lo que Va directamente ligado Al éxtasis en colectivo Creo yo Que es algo que Entras, entras, entras Y para mí Esto va directamente Vinculado con lo emocional Al menos así lo leo yo Que es imposible La mirada retrospectiva Ha despejado el tema A llevar a emociones concretas Que es lo que viene Y vieron la bruta No van a asociar esta música A emociones A su momento Claro Mira que está estipatizada Porque yo siempre he pensado El bacalao que quiere No, no, no La hay otra allá No, no, no La hay otra allá Porque se rompen muchos estigmas Y lo cuenta desde el lugar Que creo que está más próximo A la fidelidad Y luego es un reto También técnico Y para vosotros Ayer hablaba con el productor A la hora de hablar Estáis mucho en discotecas Todo el tiempo El volumen Claro, el volumen Todo eso Ayer en el rodaje Cuando estábamos No hablabais muy alto Es porque si no En el baño Claro, pero estar en el baño De una discoteca Hay mucho ruido también También se está jugando mucho Aquí hay momentos de capítulos Que la escena en sí Lo requiere Se hace el íntimo Entonces el sonido Que va a haber en postproducción Es como algo envolvente Vale Técnicamente acompaña Porque dramáticamente Quizá en esa secuencia Se está contando algo Pero por lo general Cualquier espacio Que tiene que ver con una discoteca El volumen Siempre tiene que estar Un punto encima Y nos ponen un beat Y ahí Mientras rodamos Esto es una maravilla Sí, eso nos lo explicaron También Eso nos ayuda El departamento de sonido Yo no sé cómo lo ha hecho Pero Sí, eso nos ayuda muchísimo Conseguido que no filtre El micro El Bueno, es un bajo Que va sonando Que ayuda mucho A sentir que hay algo ahí De fondo Claro Luego el movimiento del cuerpo Habéis tenido que aprender A bailar Como en la época Que imagino que eso Nada de twerking No, nada de twerking Lo interesante Nadie Al contrario No, boom Pero sí que es verdad Que es interesante Lo que dices No es que Hayamos tenido que aprender A bailar Sino creo que La búsqueda está En En la necesidad Que tenemos Como personajes Estar bailando En ese momento Es como bailar Es más eso Que no Una parte más Forma parte De todo El personaje De personalidad De todo El momento Como actrices Seguro que habéis Trabajado en proyectos Diferentes El hecho De venirte A otra ciudad Varios meses Encerrada O La experiencia Que tengáis De estar En Madrid Rodando Estando en tu casa Yendo Volviendo a casa Volviendo como a tu vida ¿En qué cambia La hora Del trabajo De crear al personaje ¿Es esto Algo? Es una inmersión Absoluta Bueno Creo que a la hora De trabajar A mí no me cambia O sea Yo creo que siempre Trabajo desde el mismo lugar La técnica El personaje Construcción corporal Más de hablar Etcétera Etcétera Cambia la actriz Yo como persona O sea Claudia No me afecta No me afecta El trabajo Pero sí que Bueno No es que El trabajo No me afecta Me afecta a mí Como Yo nunca había robado Tanto tiempo Fuera de mi casa No me había mudado De ciudad Cuando he estado En otros proyectos Que han sido Fuera de mi ciudad He subido Y he bajado A lo mejor Como máximo He estado una semana O diez días En ese sitio Pero luego he vuelto a casa No he hecho una mudanza No me he instalado No he tenido He tenido una gran suerte Porque por suerte Tengo aquí como mi hermana Que es Mi puerta de enfrente es ella Un poco friends Entonces Se ha creado también Como la cosa de hogar Sí que es verdad Que cuando he vuelto a casa Creo Que de cara al rodaje A la gente del rodaje Se hace una pieza De campamento Y de piña Por acompañarte En este momento De estar fuera De tu hogar Pero estás solo Entre a todos Esta división Y a lo mejor en Madrid Si el café Yo me lo tomo con mi amiga Pues a lo mejor aquí Me lo tomo Con la que posible Ella es mi amiga Con algún compañero de trabajo Y esto lo que hace Es que conozca más A la gente con la que estoy Que pase más tiempo Con la gente con la que estoy Y que se crea Como una cosa de familia De acompañarse Y apoyarse Que es un regalo Es verdad Que al estar contando Este proyecto Tan concretamente Nos ha venido muy bien Estar en Valencia Y un ejemplo Antes de rodar Pues teníamos la posibilidad De irnos a la albufera De irnos Oye Claudia Nos vamos aquí Nos vamos allí Oye Quien quiere ir al Spook Es algo de que lo tienes aquí Y eso sí que Inmersión lo que has dicho De hecho es anécdota Es graciosa Es anécdota graciosa No, bueno pues esto Bueno, nos contó Nacho Que nada de lo que De lo que teníais en la cabeza No, no, no Nos fuimos al Spook Súper romantizadas Y según entramos Y según entramos La ruta Nos vamos ¿Por qué? Bueno, creo que no estamos muy en el mood Del Spook No, no, no Bueno, porque a lo mejor Yo mi concepto de la fiesta Pues es otro ambiente No soy mucho de discotecas Partiendo de la base Me gusta más a lo mejor Pues estar en casas En reuniones más íntimas Con amigos Que te pueda escuchar Que pueda entenderte Estar rodeada de música De ruido Como esta cosa tan frenética Que yo me encontré allí Pues a mí no me atrae Como persona No hubieras sido buena rotera tú No lo sé Por lo que cuentas Bueno, quizás No lo sé Yo es que conozco tanto a Tony ya Es que claro Bueno, al final El personaje es una cosa Y tú como ¿Seréis amigos De vuestros personajes? Amiga No me refiero Ah, yo sí Que os caigan bien Doy por hecho que sí No las juzgáis Pero dices Hostia, yo saldía con esta La que ría Sería amiga mía Yo sé, yo sé A mí se me hace como Muy difícil de Conocer Siento de ella los yo ¿Cómo fue el casting? Largo Como la ruta Sí Fue muy divertido Fue muy divertido Porque Borja Que es el creador Y directorial Yo qué sé Es tan generoso Él Que No sé Ya fue un espacio Para trabajar El casting fue un espacio De trabajo Sí Y eso ya Te vas con una sensación De Mira si sale bien Y si no Hemos trabajado un rato Y eso es maravilloso He aprendido algo Y la ropa Una agenda maravilla Es que se come esta ropa Tu maquillaje Ahora se lleva Y que aparte Que al ser entero Siempre se lleva A mí me gusta mucho La estética antigua Antigua La habitación A mí me gusta Todo lo que viene Antes de cuando yo estoy aquí Siempre Soy muy joven para eso Entonces todo lo que veo En las burras Cuando íbamos a las naves De silla Yo veía la ropa Y me quedaba así Diciendo Me quiero llevar esto Me quiero llevar esto Y además también te ayuda mucho A sentirte parte Y no solo verte a ti Sino ver A tus compañeros A las 150 personas De figuración que hay Que está muy 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 conseguido Es que es Bueno lo que decíamos Que está todo Está súper pensado Y es verdad que Bueno Vestuario está contando Una historia Tú ves los looks Y hay una historia Y hay un Está contando Y lo mismo con maquillaje Y claro No te lo pones Y es que hay una parte Del trabajo que ¡Fua! Chicos queremos ir terminando La última Venga la última ¿Qué sentirán los jóvenes Que vean Los jóvenes actuales Que salen ahora mismo De las discotecas de ahora Con los que vean ahora mismo Que salen en la ruta Porque al final Yo creo que la ruta Tenía una cosa Que eran los jóvenes Salían de una forma Menos estereotipada ¿No? O sea Tenían menos complejos A la hora de juntarse Con gente diferente ¿No? En discoteca Yo no sé lo que van a sentir Pero me encantaría Que Que Lo que has dicho Que salgan sin Sin el prejuicio Y sin Salir a mostrar En vez de a sentir En el sentido de Antes Se salía a bailar Y se salía A pasárselo bien Y se salía A disfrutar Y ahora se sale A posar A hacer una foto Y a contar el día siguiente Lo que hice la noche anterior Y no estás en esa noche Entonces es absurdo No salgo Realmente no lo has hecho Claro Claro Es que ahora estás en una discoteca Lo que estarías Es con el móvil Grabando lo que hay Y para que Lo cuentas antes que Lo cuentas antes que Y ahí vas a la entrega No lo sé Pero ojalá Lo que decíamos antes Que en la ruta Claro Una de las cosas Que también están pasando A la hora de rodar Es que La gente antes no bailaba Como copa en la pista Porque la gente bailaba Entonces Mola esto Y sobraba Le dejaban en la barra Y eso No había ropero Es como el bolso Está aquí Y va a estar ahí después ¿Sabes? Claro O sea No pasa nada Que había móvil Que todo esto Que todo esto Que libertad Y fumáis todas En la serie Creo que sí Porque además también Es que Ahí era otra Es que fumaba todo el mundo Y en espacios En espacios Bueno claro O sea No había estado la ley Con la nicotina Además hay actores Que a lo mejor no fuman O que tal Pero Es que no había copa Lo que había nacido Algo en la boca Estaba todo el mundo siempre Pero bueno Es que el médico Antes fumaba En la consulta De los aviones Se fumaba Pero lo fascinante Es que no se hace tanto Cosas sin pensar Es que nada Chica grande